Música Sol Pérez según la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina, APTRA, Sol Pérez fue la estrella digital de este 2018. La modelo se quedó con la estatuilla en la segunda edición de los Martín Fierro Digital que se llevaron a cabo el lunes por la noche en el Palacio Alsina y que ella condujo junto a Nicolás Oquiato. Uno siempre quiere estar informado de las cosas que van pasando, dice Sol a Teleshow, que busca crecer en su rol de conductora y no le tiembla la voz al contar sus proyectos en su carrera. Es panelista de los especialistas del show, también quedó como conductora de online cuando se fue Pampita, fue participante del Bailando y será la primera vedette de la revista que harán Carmen Barbieri y Santiago Balenmar del Plata en la temporada teatral 2019. Me gusta hacer un poco de todo, pero obviamente lo que más me gusta es la televisión y la conducción, explica y agrega que le gustaría estar al frente de un programa de entretenimientos. Hay varias posibilidades para hacer algo este año. Esperemos que se terminen dando y que pueda contar que va a ser mi 2019, agrega quien y desea, me gustaría instalarme y tener un programa propio. Video, Teleshow con Angie Balbiani y Luis Piñeiro hacemos un muy buen equipo, pero estaría bueno ir mutando el programa que ya hacemos y que sea algo más divertido. De juegos que sea algo más actual. Hoy en día tenés que actualizarte, analiza y compara con las historias de Instagram, pasan 15 segundos si querés ver el próximo. Me parece que hoy los programas de televisión tienen que ser un poco eso. Que sea divertido, dinámico, con actualidad, juegos, me gustaría mucho aspirar a eso, de talla sol. La modelo es panelista de, los especialistas del show, por el 13 y conduce, online, en KZ o Bailando 2018, faltazo, eliminación y enojo para poder conducir los Martín Fierro Digital, Sol Pérez decidió no estar presente en el duelo del Bailando 2018. Aún así, decidió aceptar la propuesta de APTRA sabiendo que iría directamente al voto telefónico y que su continuidad en el certamen de Show, Match estaría en manos de la decisión del público. Siempre me gustó mucho todo lo que es la conducción, se me dio la posibilidad y ni lo dudé. Me parece que es una gran oportunidad para mí, pensé. Es algo que me gusta muchísimo, vengo trabajando mucho para poder instalarme en el medio porque cuesta. No es tan fácil instalarse en lo que uno quiere. Yo vengo remando hace bastante, a Severa. Sol Pérez perdió contra María del Cerro y Facundo Mat, y en el duelo telefónico, crédito. La flia, sin embargo, a Marcelo Tinelli no le cayó nada bien la postura de Sol Pérez y lo expresó públicamente durante la gala. Las decisiones son todas respetables, pero a mí me sorprende que no esté acá. Cuando uno llega a la conducción en determinados lugares es por haber estado en otros como es este programa. Se fuera hoy o no se fuera del certamen, nos hubiera gustado que estuviera acá luchándola, dijo el conductor minutos antes de que la ex chica del clima quedara eliminada. Por su parte, asegura que el balance de este año es impecable. Es para ponerle un broche de oro. Si tengo que cerrar el año, le pongo un 10, sin duda, concluye Sol Pérez. El paso de Sol Pérez por el Bailando 2018, crédito. La flia, seguí leyendo Marley y el Martín Fierro de Mirko. Lo importante de este premio es mostrar que se puede hacer una familia de todas maneras. Aníbal Pachano y su valiente lucha contra el cáncer. A fin de año voy a brindar porque estoy vivo. Facundo Arana y el desafío con Javier Calamaro de llevar el rock a la concagua, nos preparamos durante 9 meses.